¿Cómo están, querido grupo? Bueno, estudiando, como dijimos, varios cursos, aprovechando que estamos todos en casa. Estamos estudiando la Midá, recién hicimos una clase. Ahora estamos estudiando también las siete Mitzvot de la Humanidad, las siete preceptos de Bnei Noach. También hicimos ya dos clases, una clase donde hicimos la introducción, en otra clase vimos la primera, la prohibición de la idolatría. Y esta es la tercera clase, donde vamos a hablar del segundo precepto, que es una prohibición para toda la humanidad. Empiezo. Tal como dijimos, los siete preceptos de los hijos de Noach, es el código de leyes que, de acuerdo al judaísmo, rige para la sociedad no judía. O sea, sería lo que están obligados todas las personas fuera de los judíos. Los judíos tenemos 613 Mitzvot, Dios entregó la Torah, y cuando Dios entrega la Torah, también entrega las Mitzvot que hay para toda la humanidad entera. Que son estos siete preceptos. Muy bien. Estamos aprendiendo el origen y la extensión de cada uno de estos mandamientos, siguiendo un libro muy interesante de Rab Ben Amosek. ¿Está bien? Se llama Israel y la humanidad. O sea, que ahí trae todo para Israel y para la humanidad entera, porque la Torah es completa y la Torah trae para todo. El libro fue escrito originalmente en francés, también se tradujo al hebreo, al inglés y al español. El segundo de estos siete preceptos lo vamos a llamar blasfemia. Vamos a explicar. El Rab Ben Amosek en su libro lo llamó sacrilegio, que significa la prohibición de profanar el nombre divino a través de una maldición. De nuevo, esa es la prohibición. La prohibición de profanar el nombre de Hashem a través de una maldición. Hasbe Jalila, que Dios no lo permita. En hebreo, como en algunas otras circunstancias, se utiliza para describir este caso un eufemismo. Y a esta prohibición se la llama, curiosamente, bendecir el nombre de Dios. ¿Cómo bendecir? Si la prohibición es no maldecir, para no decirlo se le da vuelta la palabra. Para no decir maldecir, entonces se dice bendecir, pero nos referimos a lo otro, refiriéndose exactamente a lo contrario. Vale la pena notar que el hecho de que los judíos no podamos por una cuestión de conciencia ni siquiera mencionar explícitamente este acto y para describirlo tengamos que reunir un eufemismo. Eso indica el grado, el nivel de gravedad e inconcebible que esta ofensa significa en nuestra tradición e idiosincrasia. O sea, ¿por qué no decir más literalmente? La prohibición es ta, ta, ta. No queremos ni siquiera mencionar, ni quería decirlo. Está claro que la prohibición es, ahora estoy enseñando, sino que quede claro, maldecir, ¿no? Pero ni siquiera queremos decirlo, por eso decimos bendecir. Pero nos referimos a lo otro, para ni siquiera pronunciar esa posibilidad. Eso no habla de la gravedad. ¿De dónde se aprende la tradición judía que para una persona no judía también rige la prohibición de blasfemia? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo sabemos que esta es una prohibición para toda la humanidad y no solamente para Israel? Obvio, en la Torah también está. El Talmud, al explicar lo ocurrido, con el hijo de un hombre egipcio y una mujer israelita, que fue relatado en Baicrá Levítico, capítulo 24, dice así. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, hijo de un egipcio, riñó en el campamento con un hombre de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre divino y maldijo. Y lo pusieron en la cárcel. Hasta que le fuese aclarado por Hashem qué deberían hacer con él. Y Hashem le dijo a Moshe, cualquier hombre que maldijese a su Dios será castigado por su iniquidad. A Dios, lo que diga maldijese a Dios, verdadero, será castigado por su iniquidad. El texto bíblico dice allí, en el capítulo 24, Pazuk, versículo 15. Dice, Ish, Ish, lo cual el Talmud interpreta como Ish, cualquier hombre. Es decir, independientemente de si su origen es judío o si su origen es gentil. Dice, porque ahí marcó la palabra Ish, no solamente Israel o judío, no sé, sino para decirte, esta prohibición no es solamente para un judío. Esta prohibición es para toda la humanidad. Y también dice a Dios. Es verdad, ahí dice a su Dios. A pesar que la prohibición es a Dios, ¿no? Y no dice a Dios. Como diciendo también sería, vendría, que no se entienda, ¿no? A su Dios y si cree en idolatría y se maldijo a la idolatría. No, 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 tiene la prohibición. No es que pasó por una prohibición si la idolatría no existe. Es Hashem, pero porque dice su Dios, es como que también está hablando para una persona ajena al pueblo judío. Este es un segundo elemento que se aprende de este pasuco. Trataré de explicar con mis propias palabras lo que dice el Rab Benamosek en su libro. La prohibición de maldecir el nombre divino es más extensa y más estrista para un gentil que para un judío. Interesante, ¿no? Que sea, ¿por qué? Sería, bueno, para misrael, es tan grave para los no judíos, como tienen menos mis votos. Entonces sería a lo mejor me. Es muy grave, pero no sé si más. Acá dice que esta prohibición es más grave inclusive para los no judíos. En la ley judía, la prohibición se condena de manera severa. Únicamente cuando se ofende al nombre divino en hebreo, pero no cuando utiliza los nombres secundarios de Dios, lo que en nombre en hebreo se denomina kinuin, apodos o apelativos de Dios, como por ejemplo, todopoderoso o creador. O sea que la pena más, más severa es si Hasbe Jalila se unió yudí maldijo y nombró y dijo el nombre de Dios. Entonces está claro. Pero sí, igual estaría prohibido y es gravísimo, pero no tendría la pena más severa si lo hizo de la misma manera, pero no dijo el nombre de Dios, sino le dijo un sobrenome. Pero para el gentil, sin embargo, es la misma prohibición y la misma severidad, tanto si blasfema al nombre de Dios en hebreo o si blasfema al nombre de Dios en otro lenguaje. Como dice su Dios, Dios en su idioma, no de nuevo, no su Dios a otros dioses, porque eso no tiene sentido, sino cuando si Has, que Dios no lo permita, maldice, ah, entendimos. Pero inclusive traducido a su idioma. Lo que no sería el Amisrael, solamente sería si la más severa, el castigo más severo, se dijo el nombre de Hashem. Interesante, ¿no? Raben Amosé explica que originalmente todas las religiones monoteístas bíblicas creían en el mismo Dios. Originalmente todas las religiones monoteístas creían en el mismo Dios. Con el tiempo, y para diferenciarse del judaísmo, comenzaron a usar otros nombres. Y el uso de esos nombres dio comienzo a una diferenciación mayor, incorporando la creencia en otros dioses o manifestaciones divinas y alejándose así del monoteísmo puro y original. Interesante, ¿no? La interpretación del Rab dice que, obvio, nosotros siempre decimos, todo nació con el monoteísmo, todos creían en un Dios único. Agama, Rijón, creían en un Dios único. Noa, está bien. O sea, pero con el tiempo, a veces, bueno, Amisrael, este era el nombre que nosotros usamos. Entonces, a veces otras religiones creían en un Dios único, pero pusieron otros nombres para diferenciar de nosotros. Pero dice, pero con el tiempo, se fue desviando eso y empezaron a creer en otros dioses. Bueno, ahí se fue. Segundo, incorporando la creencia en otros dioses o manifestaciones divinas y alejándose así del monoteísmo puro y original. Este sería el caso, según el Rabenamosek, de la doctrina eclesiástica de la Trinidad. La Trinidad sería la idolatría, porque es uno que son tres, es uno, es único. Dice, no, es uno, pero son tres. Y los tres son uno, tiene tres partes. No, no hay tres partes, no hay tres aspectos. Donde la creencia en tres dioses, que comenzó por tres nombres, afectó los mismos principios del monoteísmo. El caso del Islam es un poco distinto, ya que, como dice explícitamente Maimonides, la doctrina musulmana monoteísta no se ha alejado del monoteísmo bíblico, a pesar de que el nombre de Hashem ha sido reemplazado por Alá. De esta manera, el Rabenamosek no diría que Alá es el dios de los musulmanes, sino que Alá es la forma que los musulmanes llaman a Dios. Pero cuando vos le preguntás a qué te referís, al ser máximo, único, creador de todo el universo, que todo depende de él. Ah, bueno, esto es el mismo significado que nosotros decimos cuando decimos Shemabaya. Bueno, nada más que le ponen otro nombre, pero no es otro dioses, ¿entendieron? Ese es el punto. Pero con el tema de la Trinidad, no, ahí sí que hay un problema, porque vos decís, vos creés en un dios único, claro, ¿y quién es? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu, no, eso no es Dios, eso no es Dios porque Dios no tiene tres aspectos. Entonces ya ahí, la definición que le das a Dios es incorrecta, ¿entendieron? No del lado que pongo Islam o Cristianismo, no, no por eso, estoy definiendo el concepto, ¿entendió? Y después lo que hacen es otro problemón, pero la pregunta es en qué Dios creen, o a qué se refieren cuando dicen el nombre de Dios, eso, en el Islam y en el Cristianismo. La prohibición de blasfemia que rige para cualquier nombre divino, Hashem, Alá, digamos que ellos le dicen Alá, entonces si Dios no lo permita, si maldeciría y decía ese nombre, estaría pasando por la prohibición, porque es el nombre, se refiere a Dios. O también cuando hoy en día uno dice Dios, cuando decimos Dios, nos referimos a Dios, nada que ver con Dios de los griegos y de Zeus, sino hoy en día cuando decimos Dios, esa palabra me refiero a el ser máximo único que maneja el mundo. Tal vez me importa de dónde se originó la palabra, pero a eso nos referimos cuando decimos la palabra. Refleja este estado original de las religiones monoteístas, donde la diferencia teológica consistía solamente en el nombre de Dios y no en su unicidad o en la forma de servirlo. Muy profundo esto, o sea, todo nace con religiones monoteístas, o las primeras, está bien, y todos creen en el mismo Dios. Después hubo derivaciones y ahí se confundió todo, pero si no, era la misma idea, donde la diferencia teológica consistía en el nombre de Dios y no en su unicidad. En eso no había diferencia o en la forma de servirlo, está bien, al principio. En resumen, el Raben Amosec dice que la inclusión de otros nombres divinos dentro de la prohibición del sacrilegio nos recuerda que más allá de los idiomes, y las culturas, existe un solo Dios para toda la humanidad. Es interesante. Y ahí ves que inclusive está la prohibición, la prohibición de maldecir, y no importa con qué nombre que lo diga, si se refiere a lo mismo, pero estaría pasando por la prohibición. Y ahí vemos que siempre en un principio, está bien, existía para toda la humanidad un solo Dios. Vanzado en este mismo concepto, dice el Rabi Osef Vitón, me atrevería a agregar que este es también el mensaje del profeta Seharia. Seharia, en el capítulo Perek Yudalet, 14, Tazuk Tet, versículo 9, donde se expresa el anhelo del pueblo judío, que en los tiempos del Mashiach, Allem sea reconocido como único Dios, y que también su nombre sea uno. ¿Qué entienden ahí? Y que Allem sea reconocido como un único Dios, y también su nombre sea uno. ¿Qué quiere decir su nombre sea uno? Si Allem es Dios, Allem es Dios. ¿Qué quiere decir su nombre sea uno? De esta manera, se corregiría lo que comenzó con un cambio de nombre, y terminó, en algunos casos, con un desvío del monoteísmo bíblico. O sea, todos van a reconocer que Allem es único, y todos van a reconocer cuál es el verdadero nombre de Allem, porque esos distintos nombres que le empezaron a poner a Allem, al principio, cuando entendían lo que era Dios, después terminó en desviaciones, que hasta inclusive pudo llegar a la idolatría, como en el caso de la Trinidad. ¿Se entendió? Pero entonces, en el momento que venga el Mashiach, todos van a reconocer que Allem es único, y van a reconocer su nombre verdadero, que es el nombre que enseña la Torah. Yemabaya, las cuatro letras, muy bien, que hablan de lo que Allem es lo máximo. Hasta aquí, segunda clasecita, estudiando la Midá, ahora vamos a estudiar algo muy profundo, de Trece Principios de Fe, filosofía judía, vamos a profundizar algo muy lindo. Están invitados, no se vayan, en cinco minutos seguimos. Gracias. 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 Gracias.